Esta niña muere por una infección bacteriana, ¿así sería? Sí, una infección bacteriana invasiva, que es una meningitis producida por el estetococo piógena. O sea, perdón, Noe, la nena muere por la bacteria básicamente de la que están alertando y se conocieron las alertas a nivel nacional en las últimas horas. Sí, exacto. Este es el primer caso de Mendoza, doctora, confirmado y con este tristísimo resultado. No, nosotros, a ver, todos los años hay casos, hay este tipo de casos de enfermedades invasivas. Nosotros hemos tenido en el Sistema Nacional de Vigilancia para Mendoza hasta el día de ayer habían 12 casos reportados. Todos los años se dan este tipo de infecciones, que no son tan, digamos, frecuentes, pero la tasa está entre 5 y 15 de este tipo de infecciones invasivas, que puede ser desde una neumonía hasta una meningitis, cada 10.000 admisiones hospitalares. El alerta nacional tiene que ver con que a fines del año pasado, en diciembre, estas infecciones se ven aumentadas en países de la Unión Europea, de la región europea. Entonces, OMS hace una alerta para sensibilizar a los sistemas de vigilancia y que estas infecciones efectivamente se denuncien al sistema de vigilancia para tener una mayor estadística o poder contabilizar mejor los casos. Y además, para que los laboratorios de referencia, en nuestro caso el laboratorio Malbram, estudie al germen, este tipo de copiógenes, a ver si hay algún cambio en la virulencia del germen, que es lo que se está haciendo en todas las provincias. Se envían estos aislamientos de la sangre al Instituto Malbram para que se haga la genotipificación, o sea, ver qué clon es el que está circulando y ver si hay alguna alteración en la virulencia del germen. Doctora, ¿en qué edades afecta más esta bacteria y qué síntomas hay que tener en cuenta para ver si ya hay que llevar al niño a la guardia o a un hospital para que sea realizado por un médico? El estetococopiógenes, en general, se dan en pacientes mayores de 3 años, la mayoría de las veces, porque necesita tener una proteína para poderse enganchar y poder ingresar al organismo. Y la mayor frecuencia es entre los 4 años y los 10 años aproximadamente. También puede darse en pacientes adultos, en donde cuando es una infección invasiva, la tasa de letalidad es mayor. La tasa de letalidad en niños, que es decir, la mortalidad específica por enfermedad invasiva es de alrededor del 8%, y en los adultos puede llegar a más del 50%. ¿Cómo hay que estar alertas? Bueno, digamos, la faringitis, que no es el caso de estas enfermedades invasivas, son tratadas por estetococos, son tratadas por antibióticos, y generalmente uno puede, el médico puede, digamos, tener sospecha de si es por estetococopiógenes. La mayoría de las faringitis en la edad periódica son virales y no necesitan antibióticos, pero aquellas que tienen fiebre alta, ganglios en el cuello, exudado curulento o petequias, tienen mayor probabilidad de ser estetocóxicas, entonces hay que tomar un cultivo y dar antibióticos. Doctora, en el caso de la nena, la nena que muere por esta bacteria, ¿cuántos años tenía? Y queremos saber cómo se desarrolla la enfermedad. Digo, estuvo muchos días internada, es un proceso que se da muy rápido. ¿Qué nos puede contar del caso, siempre con el respeto, por supuesto, de la situación para la familia? Bueno, la niña es una niña de 11 años que no tenía enfermedades previas. Las cuadras de meningitis siempre se dan con fiebre alta, cefalea, dolor de cabeza, deterioro del estado general, comienzan con convulsiones. La niña ingresa al hospital el viernes y el sábado fallece. El estetococopiógenes puede dar una infección rápidamente invasiva y puede producir toxinas. Entonces puede producir lo que llamamos un shock espectocóxico, donde hay una falla multiorgánica. Y esto, por supuesto, como es una cascada inmunológica, hace que el organismo rápidamente se deteriore. Y si uno no actúa, o aún actuando, puede ser que el desendase sea fatal, porque ya se desencadena la falla de los órganos, como son el riñón, el hígado, etc. Doctora, dos preguntas. La primera es consultarle si hay otras infecciones en el hospital Noti de estas características, o en cualquier otro hospital, porque puede afectar también a adultos. Y lo fundamental, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evitar los contagios, o cómo los podemos evitar? Actualmente no tenemos conocimiento de que haya ninguna infección internada por este germen actualmente, pero sí estamos en época de que el germen aparezca, porque generalmente es gotón de invierno o en la primavera. Tiene actividad cíclica, ¿no? Las infecciones invasivas, en general, uno las va a sospechar cuando el paciente, en la mayoría de los casos empieza con fiebre alta, mal estado general, dolor de cuerpo, puede tener alguna erupción, y son enfermedades graves que deterioran al paciente. Entonces, ante estos síntomas, rápidamente hay que consultar a la guardia, ¿no? Doctora, esta enfermedad, o este tipo de bacteria, ¿esto tiene un contagio como una enfermedad viral, como una gripe, como otro tipo de enfermedades, de un niño a otro, de una persona a otra, o no? Bueno, son infecciones bacterianas. El germen se transmite en el caso de la faringitis, que no es el caso de la enfermedad invasiva, es por contacto, por gotitas respiratorias, y necesitamos un contacto cercano. Lo bueno es que el germen con 24 horas de antibióticos deja de contagiar, ¿no? Entonces, eso es importante. En la piel hay que tener cuidado, porque las enfermedades estas invasivas suelen entrar a través de la piel no intacta, o sea, piel enferma. Por ejemplo, si uno tiene una varicela, por eso una de las recomendaciones que hacen a los pacientes que tienen varicela es bañarse todos los días para que este germen que suele estar en la piel no produzca infección o no sobreinfecte. Entonces, el lavado de las manos y evitar, si uno está enfermo, concurrir a lugares donde hay mayores, hay acumulación de gente, si tiene, por supuesto, las medidas de etiqueta de la tos, o sea, todo lo que aprendimos con el coronavirus aplica a las infecciones estreptocóxicas también.